bienvenido a mi gente hermosa una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 nos vamos precisamente a cabo verde donde vamos a analizar lo siguiente lo que está ocurriendo con la situación del señor alex saab se están presentando dos cosas número uno eeuu está monitoreando el llamado que se le ha hecho a ciertos mercenarios recién llegados a quien es avisado por el objetivo la meta sería eliminar al señor alex saab hay informaciones que estaría manejando el departamento de estado donde se dice que el régimen de nicolás maduro ofreció una recompensa para la extracción del señor alex saab vivo o muerto eeuu ha decidido reforzar con fuerzas aliadas protección para garantizar la extradición del señor saab a territorio norteamericano así lo aseguraron fuentes federales el gobierno de los eeuu ordenó reforzar la vigilancia e incrementar el número de personal de seguridad incluyendo los efectivos militares y las fuerzas especiales en torno a la prisión en la isla de san vicente donde actualmente permanece detenido al esaab desde mediados de junio bajo acusaciones de corrupción en conexión con el régimen venezolano según una fuente que participa en dicha investigación federal el señor alex saab le ocurrió lo siguiente washington ordenó la movilización de tropas acantonadas en europa con el propósito de reforzar la seguridad en cabo verde en previsión de cualquier intento de rescate a la fuerza del empresario colombiano alex saab a cargo de un grupo de mercenarios que habría sido contratado ya por nicolás maduro según informan agencias federales están movimientos y monitorear están monitoreando perdón los movimientos de las tropas mercenarias que llegaron este martes pasado en dos aeronaves a una de las islas del archipiélago de guinea visado que está a escasa distancia de cabo verde según la fuente el avión descendió personal que ya fue identificado y maletas con presunto armamento militar el régimen de nicolás maduro ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por extraer al señor saab ya sea vivo o en última instancia muerto de la prisión donde actualmente se encuentra recluido dicha fuente este miércoles arribó a cabo verde de una aeronave británica de transporte militar que trajo tropas adicionales de países aliados con el propósito de reforzar la seguridad en san vicente el movimiento de los supuestos mercenarios a guinea visó coincide con el anuncio de que el gobierno de cabo verde ya autorizó la extradición del señor saab a los eeuu donde será juzgado por el delito de lavado de dinero y corrupción internacional entonces dada la circunstancia como les acabo de decir un avión militar con aliados de eeuu aterrizó en cabo verde para proteger señoras y señores a alisar qué ironías tiene la vida me pregunto yo trabajar para recoger tanto dinero y después de tener tanto dinero que sus amigos o aliados le hagan esto increíble esto parece una película de hollywood pero definitivamente es increíble que esté pasando esto en cabo verde que estará pensando el señor saab sabiendo que maduro dice que vamos a sacarlo vivo y cuando hoy se entere por las noticias de que la orden no es sacarlo vivo sino vivo o muerto o sea si no lo pueden sacar lo ven difícil péguenle un pepazo y chao pescado y se acabó el que te quería no hace falta no queremos sapos no queremos que cuente nada para eso le hubiesen mandado una capsulita de cianuro como hacen en las películas de espías sacarlo del zapato y tómense una pirulita de cianuro pero definitivamente este mundo lleno de corruptos nos muestra cuán san cuán traidores e insensibles son por eso dice el refrán mal paga el diablo a quien bien le sirve hasta aquí la información un abrazo rompecostillas para todos déjame tu comentario y si aún no te has suscrito a este canal de noticias internacionales que esperas suscríbete de una vez regálame un like y no se te olvide que tenemos un canal para ser millonarios si te interesa en la descripción te dejo en enlace un abrazo gracias 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 y Gracias.